Hola, bienvenidos a nuestro vídeo sobre el Día Internacional de la Diversidad Biológica y la Educación Financiera, por supuesto. Hoy exploramos la relación entre estos dos temas tan importantes en nuestro mundo actual. La diversidad biológica es la base de la vida en la Tierra. Cada especie, desde las más pequeñas hasta las más grandes, desempeña un papel vital en los ecosistemas. La biodiversidad nos brinda alimentos, medicinas y servicios ecológicos indispensables para nuestro bienestar. Por otro lado, la educación financiera nos empodera para tomar decisiones responsables sobre nuestro dinero y nuestras inversiones. Nos permite planificar nuestro futuro financiero y fomentar la sostenibilidad económica. Pero ¿cuál es la conexión entre la diversidad biológica y la educación financiera? Resulta que ambas se complementan de manera sorprendente. La educación financiera puede impulsar la financiación responsable de proyectos de conservación de la diversidad biológica, mientras que la protección de la diversidad biológica tiene beneficios económicos a largo plazo. La diversidad biológica es mucho más que la variedad de vida en nuestro planeta. Es el tejido vital que sostiene nuestros ecosistemas, asegurando su equilibrio y funcionamiento adecuado. Es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas. Cada organismo, ya sea una planta, un animal o un microorganismo, tiene un papel único y esencial en el funcionamiento del ecosistema en el que vive. La diversidad biológica también desempeña un papel crucial en nuestra seguridad alimentaria. Diferentes especies de plantas y animales proporcionan variedad de alimentos nutritivos y sostenibles, garantizando que las comunidades puedan satisfacer sus necesidades nutricionales. Pero esto no es todo. La diversidad biológica es una fuente inagotable de conocimiento y recursos medicinales. Muchos medicamentos y tratamientos se derivan de compuestos encontrados en la naturaleza, lo que nos muestra la importancia de preservar y estudiar la biodiversidad para el desarrollo de la medicina. Preservar la diversidad biológica es un esfuerzo colectivo. Al proteger y conservar los ecosistemas y las especies, aseguramos nuestra propia existencia y el bienestar de las generaciones futuras. En este Día Internacional de la Diversidad Biológica, recordaremos la importancia de cuidar y valorar la biodiversidad. Cada acción cuenta, desde la conservación de hábitats naturales hasta la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Además, la educación financiera es una poderosa herramienta que nos permite tomar decisiones responsables con nuestro dinero. Pero, ¿sabías que también puede impulsar inversiones responsables en proyectos de conservación de la diversidad biológica? Mediante la educación financiera, las personas pueden comprender cómo sus inversiones pueden tener un impacto positivo en el medioambiente. Con este conocimiento, pueden tomar decisiones informadas y elegir apoyar proyectos de conservación de la diversidad biológica. Desde fondos de inversión con criterios ambientales, sociales y de gobernanza, ASG, hasta inversiones directas en empresas sostenibles. La educación financiera ha permitido que los individuos y las instituciones financien proyectos que protegen la diversidad biológica. Estos casos de éxito demuestran el poder de la educación financiera como una herramienta para impulsar inversiones responsables en proyectos de conservación de la diversidad biológica. Cada elección financiera informada puede marcar la diferencia en la protección de nuestro entorno natural. Hasta ahora, los mercados de capital han tenido una relación limitada con la biodiversidad. Sin embargo, esto cambió el año pasado con el lanzamiento de un innovador bono para la conservación de la vida silvestre, también conocido como bono de rinoceronte. Este bono ofrece un pago vinculado a la protección de los rinocerontes negros, una especie en peligro crítico cuya salud es esencial para los ecosistemas en los que habitan. El bono apoyará la conservación de los rinocerontes negros en Sudáfrica, específicamente en dos de sus áreas claves, el parque natural de los elefantes de hado y la reserva natural del gran río de los peces. El bono para la conservación de la vida silvestre emitido por el Banco Mundial con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial no es sólo otro producto financiero, es una innovación revolucionaria que puede dirigir fondos a reservas naturales y áreas protegidas cuyos presupuestos se han visto afectados por la pandemia de coronavirus y la disminución del turismo. Aunque cada vez hay una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger la vida silvestre para la salud del planeta, la mayoría de las inversiones en la naturaleza provienen de gobiernos nacionales y subnacionales, así como de bancos de desarrollo, ONGs internacionales, fundaciones privadas y agencias internacionales también. Sin embargo, los actores del sector privado, los intermediarios financieros y los inversores institucionales están ausentes. Hasta ahora, los grandes inversores e instituciones financieras han evitado en gran medida este ámbito debido al binomio riego-rentabilidad. La protección de la naturaleza es a largo plazo e implica incertidumbres, que pueden ser desconocidas para los gestores de inversiones. Además, existe la percepción de que las inversiones en la naturaleza pueden no ser rentables. Sin embargo, el bono de rinoceronte, con una duración de 5 años y que recaudó 150 millones de dólares en su emisión del 23 de marzo de 2022, ha cambiado esta historia. Es una combinación de productos financieros existentes, un bono con una excelente calificación crediticia, que es AAA, para los bonos emitidos por el Banco Mundial, junto con una subvención basada en el rendimiento financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Esto da como resultado una estructura financiera que puede aprovechar con éxito la inversión de los mercados de capital para apoyar directamente la conservación de especies en peligro de extinción. Al finalizar la vida del bono, los inversores recibirán el capital junto con un pago variable que depende de la tasa de crecimiento de la población de rinocerontes negros en las dos áreas objetivos en Sudáfrica. Este pago variable o pago por el éxito está financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Y gracias por unirte a nosotros en este vídeo sobre la conexión entre la diversidad biológica y la educación financiera. Esperamos que hayas encontrado inspiración y conocimiento sobre cómo estas dos áreas se entrelazan para promover la conservación y la sostenibilidad. Recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel importante en la protección de la diversidad biológica y en la toma de decisiones financieras. Comparte este vídeo con otros para difundir la importancia de la diversidad biológica y la educación financiera. Y si te ha gustado este contenido y deseas recibir más vídeos relacionados con la diversidad biológica, la educación financiera, la conservación y la sostenibilidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No te pierdas futuras actualizaciones y oportunidades para aprender juntos. Gracias nuevamente por tu apoyo y compromiso con la diversidad biológica y la educación financiera. Juntos podemos marcar la diferencia en la protección de nuestro planeta y en la construcción de un futuro sostenible. Comparte, suscríbete y seamos agentes de cambio.